Bienvenidos a este espacio de Divermentes. ¿Están preparados para aprender y divertirse? Hoy estamos aquí para aprender a hacer nuestro rincón de lectura. La idea de los rincones de lectura es que vinculemos a toda la familia, que invitemos a leer, a contar historias, a hacer juegos de palabras. Hay una estrategia que quiero compartir con ustedes hoy para que vivan la magia de las historias. Es este teatro de sombras, muy fácil para realizar en casa. Aquí ya lo tengo hecho, pero lo pueden hacer usando cartulina negra, papel globo blanco, palitos de paleta, colpón y tijeras. Eso es todo lo que necesitamos. Muy importante también tener a la mano una linterna. En este caso tenemos los personajes de El Principito y como pueden ver, aquí los ponemos detrás del teatro de sombras y cuando encendemos la linterna se van a ver nuestros personajes. ¿Qué te parece si miramos otras ideas para formar tu rincón de lectura? Acompáñanos. Esta es otra idea para construir tu rincón en casa. La idea de los rincones de lectura es compartir en familia, así que busca en tu casa lo que tengas a la mano para construir. Pueden buscar en su casa libros, revistas, recortes de periódico, todo lo que se les ocurra que puedan leer en familia. También pueden acudir a los juegos de palabras, canciones, juegos de manos y todo aquello que los vincule como familia. Vamos a ver otra idea para un rincón de lectura. Acompáñenme. Y si personalizas tu rincón de lectura, sabemos que todos tenemos gustos e ideas diferentes. ¿Qué te parece si personalizas tu rincón de lectura con lo que más te guste? Recuerda también que si no tienes libros en casa, puedes asistir a las bibliotecas públicas o a las bibliotecas de Confenalco, Antioquia y encontrar el que más te gusta. ¡Hasta luego!